Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, asumió este 10 de abril la total responsabilidad por los errores que comprometieron la información de casi 90 millones de usuarios. Durante una audiencia legislativa ante los comités judicial y de comercio del Senado, el joven de 33 años reconoció que no hizo lo suficiente para evitar que su ecosistema fuera usado con fines maliciosos. Eso incluye noticias falsas, interferencia foránea en las elecciones, palabras de odio, así como desarrolladores de programas y privacidad de datos, señaló Zuckerberg ante los senadores y periodistas que cubrieron la audiencia. Mencionó que se asumió una visión suficientemente amplia de su responsabilidad y reiteró que fue su error ya que es el creador de la red social. El presidente del Comité de Comercio, John Doon, señaló que los senadores deseaban saber cómo Facebook iba a encarar las significativas preocupaciones sobre el papel de la empresa en la democracia, los malos actores y la privacidad de los usuarios, pues la semana pasada Facebook reconoció que hasta 87 millones de usuarios fueron afectados por el posible uso indebido de su información personal por parte de la consultoría política Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales del 2016. Facebook también enfrenta una investigación de la Comisión Federal de Comercio y de procuradores generales de al menos 37 estados y territorios que solicitan información a la compañía sobre sus procedimientos de seguridad de datos. Zuckerberg se comprometió a enviar al Senado una serie de propuestas de legislación que ayuden a proteger la privacidad de los usuarios. Notimex